Música 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 ¿A tu nadie? ¿A tu nadie? ¿Qué es tu? ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué te has tu hecho? ¡Suscríbete! ¡Así! ¿Qué te ha dicho? Yo te decía que no fuera. Mi parecía que estuviera en sus cubos. No te است hermano. Son todos los suscitos, los suscitos, los suscitos. ¿Por qué el gano de la mesa? ¿Por qué el gano de los tíos de los años? ¿Por qué nos lo viste? ¿Puedes ver? Queda la mejor. ¿Por qué me ha gustado el áfiro? ¿Por qué? ¿Por qué has gustado? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si nos Chicka en un saludo ¡Mira para después de un saludo! ¡Se le hizo un saludo en la calle! No. ¡Suscríbete! ¡Ya Đi Hijo! ¡Tieko, si es un saludo! ¡Hijo! ¡Ya me lo digo! ¡Suscríbete! El de la iglesia de Ambas es el área de las flores de los escuelos. Yo no soy el arquitecto. Pero yo soy el arquitecto de las flores de los escuelos. El arquitecto de las flores de los escuelos de los escuelos. Mejor la verdad. El arquitecto de los escuelos. Esa es la tarjeta. Me dice, en el tiempo, desde el tiempo que hayamos, los tienden enoffren en 피부... y usted lo recorta. Hacemos al aire. ¡Hazte! ¡Hazte! ¡Súh! ¡Súh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maiang! ¡Ezténtete! ¡Maiang! ¡Wow! ¡Maiang! ¡Maiang! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tú me lo sabes, ¿no? Eso es lo que yo le digo. ¿Cómo? ¿No? Es algo que me guste, no me guste. ¿Cómo? Es algo que me guste. ¿No? Yo le digo, ¿no? Yo le digo. ¿Lo dijo? ¿Lo dijo que te acuerdas de un padre? ¿No? ¿No? ¿No le dieron? Si me guste, me guste. ¿No? 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 ¿No le dieron al borde? ¿No? ¡Gracias! 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 como alguien me acabe Yo comento que no soy un hombre donde Dios me ciente yo no soy un hombre hay una palabra que no soy un hombre ya le digo no, voy a pasar a 1, 2, 3, 3, 2, 1 yo tengo nada ni se me ciente ¿no? ¿no es como tienes que hacer? no te como te 김ita En un lugar grande, te gustas el de la ciudad. Mi nombre es Abdelham, ¿qué le haces? ¿Qué le haces? El trabajo de medicamentos es un trabajo de medicamentos. Marcos, ¿cómo están hablados de la gente? y se puede enseñar a la gente, a la gente que le dice, a la gente que le dice, y es que la gente tiene que tenerlos abiertos y se puede aclarar a la gente que tiene que hacer. Cuando le dice, en cuanto a la gente que quiere decir, No, 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 no. No, después de ir a la gårdita y a su voz, que salga de la casa del más aerolíno. Si le petróleo se le asignó al juzgándole, a la caballa electrónica electrónica. La primera vez que se hará el yaluclado. El siguiente es el adjunto en el ejército de Mogogo. Si le petróleo se le a un hijo al plato. Cuál es el autismo de Mogogo. El rey, el rey, la frontera. El rey, el rey. Tal vez lograma el rey. Te voy a dejar esto. Te voy, que tengo que dejar esto. Y ahí, uno, el rey. Si ha dicho eso, te voy a dejar esto. Eso es. Más nada más nada más para ver si me explica esto. Si me explica, me explica, pero su capacidad es dar esa movida ad coma adresar el adresar el da ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¿Qué me enseñaste? Quiero decir que no hay nada en la boca. ¿Qué me dice? La educación de ustedes, nos buenos his optores que nos dicen. ¿Cómo de que nos enseñan a la vida? Yo aquí a mí que una gente ha hecho esto. ¡Un saludo! ¡Troles de la boca! ¡No hay nada en lo que ha hecho en saying la boca! ¡Ya todos estamos hablando! ¡Villante la boca! La gente se paga con sus zapatos y si tiene que cambiar el color de la gente. Si se puso el rato de la gente, le puso el rato de la gente. Yo lo digo, no puedo saber. Si se puso el rato de la gente, le puso el rato de la gente. Yo lo puedo decir. ¡Com, com, com. El rato de la gente dice que nos dijo que nos dijo que nos dijo. Eso es muy rato de la gente. Si es un experto, ¿os lo que nos dijo? ¿No es el rato de la gente? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pasta al-formo, pasta, spaghetti, telateli, roze, ministroni, macaroni, fita, salata az amassolu. Estafala lehyeyubi mankazubilu'u amagagba'i ana. Enko uruhufsi, kinda harmaaz koghoulila sotokwisa terefet. Ati, balaga mokhadizi, mati, kurwaite hafraga. Baal fuhota, baal hambasha, baal hanza, baal gogo, baal tislaga, Ayi, baal ati, baal tu ayi, baal tis. Nata aradas baihischna kabal, mangak galaki. Baihischna baal hihyubi kubiyahdia, merah katkuna. Mekobika bahagga, bairalan gairyan, Ayi, kanye, ta kaatik, hastori ni kuatik. Gairangan ngada mokobikaилu'u alkua. Baal, what hih mi liqe. Amtw, ikumai bidal nyk식 isena. se hace que se le diga, se le diga. Se le diga, se le diga. Sonido de la boca. Por eso, hay gente que se le diga. ¿Qué es el libro? Dónde está el libro en la época de la gente. Pero en la época de la gente, el libro en la época de la gente, el libro en la época de la gente, se le diga, se le diga. es una obra que汎que, es un álbum y todo lo que te da conozco, Pure y todo y todo lo que te da conozco, lo que te da conozco escompviñesa. Y lo que te da conozco. ¿No creí la forma, Amar? Sí, es una forma que te da conozco. Formas de la base de la mesa. Formas de la base de la historia de la memoria, donde te lo que te da conozco. ¿Cómo podemos darle una buena música para ustedes? ¿Eso qué? ¿Te daría una barrera en el canal? No, yo ahora tengo una smalla con el canal. En los que llegaron a buscan, ¿cómo chicas? ¿Qué es el culo? Calo en el culo, el culo es el culo. El culo es chayna, el culo es el hindi y la culo es el culo. ¿No es un culo de la comer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta es la que no nos ha dado, se ven, nos han dado. ¿Qué es el señor? ¿No? ¿No hay que hablar de este señor? No, no hay que hablar de este señor. ¿No lo dices? Me dices para que usted te has dado cuenta de que yo recuerdo un poco de 2 años. ¿Hu? 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 este me parece que un mal dina es un hombre hacia allí pero bueno nos vamos al ser nos vamos a hacer y nos vamos a hacer y nos va a llevar y nos va a llevar y nos va a llevar ¿há? Dóctor Maskelai y es un auto en el auto el coche el coche no 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 ¿Qué es lo que yo hago? El día de mañana se acabamos de ver la semana. El día de mañana se acabará. El día de mañana. ¡Qué es lo que yo hago! ¿Cómo vas a vivir? Mejor. La gente tiene un tiempo que se nos hagan. Yo le voy a ir a salir de la iglesia. No soy alguien que nos hagan. ¿Dónde está el dolor? Si, no, por favor. Si me hace muy bien. No, no. ¿Vale a una vez que me halla? ¿Vale a un gran momento? ¿Vale a un gran momento? ¿Vale a hacer un alfalo? ¿Vale a un alfalo? ¿Vale a una vez que me halla? ¿Vale a un alfalo? ¿Vale a un alfalo? ¿Vale a un alfalo? Quiero ver la línea... Bien, muy bien... El Espiral nos asuntos a los estudiantes... Como el Dr. Mescalay... ...y a la vez... ...y a todas las buenas... ...no es el amor... ...y a todas lasfeciones... ...y nosotros vamos a formar la zona un desorden... ...con la la que nos llamamos... Viven en el personal, nos vemos en el canal, y nos vemos una canción trasera de nuevo. Sobre la película a nuestro cardíaco. Vivo de mis amigos, tuve una canción que reciben el nombre de la nuestra, y nos va a hacer la de nuevo. Suena en el canal, y nos va a tener un problema. En el Doctor Mas Gallay, un poco a ti decir, haceos que hayan dicho Kebel. Si no se alejé en mi persona, me sirve que le déjerei en el que yo le digo. Hoy me conf�ó algo. Hoy esencial que algunos de los ciudadanos se ha recursos. Con dos instrumentos a mình. Los dejes ni con nosotros, attacks estarоче ng務os a mi�jitos de zdjęcia. Miren aquí estos niños. Mae se lejiendo a ti. la circa 37 éramos la ceja masora. Las dos que no sonriones sonarías y sonarías de mis nuspedes. El nuspede se levanta en el cuello. ¿Era un recorrido? ¡Ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Los thenos sonarías de mis nuspedes. ¡Ah! ¡Ah! Hola. Hola. Hola, mi te estaré aquí. Hola, mi te estaré en mi vida. ¿Qué es el doctor? Yo soy un niño de mi doctor America, y conmigo de mi gente. Me encantó y me encantó el velo. Se nos llamó a mi, y esa me encantó el Leyo de nosotros. No tendría algo de sentimiento. ¡Oh! Si a nosotros no te llamamos, a nosotros nos ayudamos a ir. ¿Por qué ella no te llamenó? No, no. La gente hace una mía. Es decir, hay una persona que le dice a la palabra, y hay una persona que le dice a la palabra. Hay una persona que le dice a la palabra. Es decir, no. No, no. No, pero no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Si te dice un salón, una vez que el señor ya no lo viste. ¿Te lo viste? Yo te lo viste. Pero yo le dije a que el señor se lo viste a la gente. ¿Tienes que me refiero? ¿Tienes que lo viste? ¿Lo viste en Mekka? ¿Te refiero? No es así. ¿Cómo se lo viste? ¿Cómo se lo viste? Así, pero ahora que resulta la palabra que está mencionada en el corazón es decir que el corazón es dará un beso de la boca. ¡Aleluya! ¿Verdad? 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 ¡Verdad! El primer primer es el dedo. Relo a la cabeza. monopoly es el primer es el concierto de todos los niños, vengan las leyes. Dios, por favor, si se fue lo que iba, fue así. ¡Luis pronto! Pero si buscáis en ese momento, no se buscáis en el cama. Leí en todos los días de tarde a mi cine. No, 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 no. No, 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 no.